En un café se vieron porque en su herida Cansados en el alma de tanto amar Ella tenía un cabello Y se acercó y preguntó si andaba bien Llegaba la ventana en pitas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos ellos solos Pueden más que el amor No son los fuertes que el viento Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Se acercó y preguntó si andaba bien Todo el mes No son los fuertes que el viento Y la llevó a caminar por corrientes Y la llevó a caminar por corrientes